...predicciones del numerólogo, numerólogo mundialista señores, hoy se juega otra fecha más del mundial, a ver, que dice el numerólogo, Bélgica, Inglaterra, le pone empate, le pone empate. 3 de la tarde. Hoy a las 3 de la tarde, pero esto ya de... Eso no para saber que... Ah, esto todavía no pasaron. No, no, no para definir, para definir quién es el primero del grupo. Ah, bueno, empate le pone. Será un duelo entre dos de los mejores artilleros del mundial, Harry Kane y Romelu Lukaku. Le mandamos saludos a Lukaku. Inglaterra con el empate le alcanza para ser primero, ya que al definir por tarjetas corre con ventaja, Bélgica viene demostrando un gran juego colectivo. ¿Podrá con Inglaterra? Se pregunta. Y pues si no lo sabe él. Claro, hay que ver las tarjetas que le saquen hoy, guarda. Claro, el numerólogo lo tiene que saber. Tiene la bandera de Túnez. Panamá y Túnez. Le pone a Túnez, a mí me gusta Túnez. Sí, jugó lindo. Sí, jugó bien, bastante bien. Lindo. Livianito, pero lindo. Es el Bolillo Gómez. El Bolillo, muy bien. Le mandamos un saludo al Bolillo. Siempre nos ve, ¿eh? Los tunecinos tienen que intentar lavar su imagen defensiva porque dieron mucho que hablar. Panamá, del Bolillo Gómez, intentará volver a marcar un gol para despertar al Garabía. ¿Podrá sumar algún punto? Pero, este, el numerólogo usted es el que tiene que saber. No me pregunta a mí. Se trae preguntas acá, claro. A ver, Polonia-Japón. Le pone a Japón. Sí. Le pone a Japón. A ver, ¿con qué condiciones? Los japoneses están punteros en su grupo con cuatro puntos y necesitan ganar si quieren pasar. Polonia jugará por el honor ya que está eliminado sin puntos y matemáticamente no tiene chances. Me inclino por un resultado favorable hacia los japoneses. Bien. ¿Qué otro partido tenemos? Senegal-Colombia. Sí, todos hinchamos por Colombia. Vamos al equipo de Peckerman. Peckerman. Todos hinchamos por Colombia. En Senegal, la preocupación pasa por cómo contener a Juanfer Quinteros. Hoy chocan dos selecciones que tienen el mismo estilo. Es un fútbol comprometido y hay mucha velocidad. Senegal no renunciará a sus frenéticos movimientos a golpe de tambor. Qué poético, ¿no? Qué lindo. Muy bien, a golpe de tambor. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Qué lindo todo este banderaje! ¿Y esto qué es? ¿Es una decoración o son todos? Una decoración, mirá. Está bien. Una decoración, me manda. Una decoración. Bueno. Muy bien. Tiene a ver cómo anduvo. Jugaron cuatro partidos. ¡Qué loco! La invocó en uno, 25% de efectividad. Ayer, claro. Yo quisiera ver el promedio porque ayer era del 100% y hoy el 25%. Y bueno, vamos a hacer el promedio ya cuando termine el mundial. No.